Hola 1-0, yo soy Jimena y el día de hoy les voy a mostrar un integrante de la familia de hardware de Google que llega oficialmente a México. El dispositivo no está nuevo en otros países porque ya se había anunciado pero por primera vez llega a este país. Yo estoy emocionada, Rufina está emocionada y es que es un dispositivo que está diseñado como una bocina inteligente, una pantalla táctil, como una tableta y también funciona como marco digital, es el Google Nest Hub, aquí tenemos la cajita pero aquí tenemos la bocina y vamos a probarla, les voy a dar mis primeras impresiones, el precio en México y algunos detalles y tips coquetos que pueden usar si se animan a adquirirla y a llevarla a su hogar, así que vamos a revisarla. El altavoz de Google Nest Hub se ubica justamente en la parte de atrás, está aquí en la parte de abajo aquí está la pantalla que es una pantalla flotante y al ser flotante me refiero a que no está tocando la base esto para que no se ensucie tan fácilmente. Además tiene colores neutros y tiene un tipo de tela muy fácil de limpiar que además es muy agradable la vista, le da este como tema mucho más tierno, de alguna forma no tan tosco de los dispositivos que pueden ser luego como cajotas, como que Google dice yo me quiero acercar más a algo que tengas como confort en tu hogar. Y bueno además la pantalla como les comentaba tiene bordes curvos lo cual de acuerdo con Google fue una decisión para que el producto no destacara tantísimo dentro de tu decoración sino que se mimetizara también. Y la pantalla si tú por ejemplo lo utilizas en la cocina y estás cocinando y estás viendo una receta y la tocas y se ensucia es muy fácil de limpiar es una pantalla de 7 pulgadas LCD que se limpia y es táctil pero solo con un pañito y ya queda más que limpia. En la parte inferior del Google Nest Hub hay una base de silicón que si la colocas sobre alguna superficie la mantiene fija y así no está bailando, no se mueve y se mantiene justamente en el lugar en el que la colocaste. En la parte de atrás tenemos obviamente la entrada, la conexión para la corriente aquí conectas el cablecillo que les mostraré en unos momentos y también está el botón para apagar o prender los micrófonos de la bocina por si tú quieres cuidar tu privacidad o simplemente no quieres estarla activando constantemente aunque recordemos que los asistentes inteligentes van aprendiendo del constante uso y eventualmente no se activan tan fácilmente como al inicio. En esta pequeña pantalla que ya les comenté de 7 pulgadas tú puedes ver tu agenda, información del día, clima, incluso puedes pedirle a Google Assistant que abra Netflix porque es compatible con el servicio de entretenimiento, que abra YouTube, que tenga música de Spotify y que además te muestre ciertas noticias, en fin, tú la puedes configurar. Además podrás ver en ella si tienes conectado objetos de hogar inteligente, un timbre inteligente, cámaras de seguridad, también si son compatibles con el kit de hogar inteligente de Google puedes pedirle que te muestre quién tocó tu timbre inteligente y entonces ya si lo tienes en tu oficina o en tu habitación podrás verlo todo desde este pequeño hub. La función de marcos de foto digital es muy adorable porque además de mostrarte paisajes, fotografías profesionales, obras de arte que van decorando digamos la estancia en donde colocaste esta bocina, también puedes colocar fotografías que tengas tú en álbumes digitales, que hayas tú configurado previamente desde el teléfono, entonces por ejemplo las fotografías de tu último viaje, de tu familia, de tus seres queridos, de tu perro, el sistema las va proyectando poco a poco para que tú tengas digamos este momento de nostalgia, de ir viendo esas imágenes que te gustan, que te ponen de buenas o incluso que te inspiran. Además las fotografías no se muestran así como así, Google tiene un sistema inteligente y entonces no muestra aquellas que se ven borrosas, que tienen a lo mejor los ojos rojos, los ojos cerrados, esas fotografías que no terminan de estar perfectas, bueno Google de alguna forma las descarta un poco y coloca las imágenes que se van a ver mejor en esta pantalla. Otro dato interesante y que hace de este hub algo muy distinto a un simple marco de fotografías o una pantalla táctil regular es que tiene un sensor en la parte superior que detecta el nivel de brillo de la iluminación del hogar, ya sea luz natural, con un foco, lo que sea y además la temperatura de color y ajusta las imágenes y lo que estás viendo en la pantalla de acuerdo a lo que está pasando, es decir las imágenes tendrán una temperatura más fría o cálida dependiendo de cómo las coloques y además bueno si tú apagas la luz y llevas esta pequeña bocina a tu cuarto y la tienes ahí a lo mejor junto a tu cama pues no quieres estarte despertando con un foco ahí con el reloj del día, entonces lo que pasa ahí es que esta pequeña pantalla digamos que se difumina, se hace un poco más opaca y no te va a molestar, está perfectamente diseñada para que no lastime tus ojos, cuando enciendas la luz el brillo va a aumentar, entonces es algo bastante inteligente de parte de Google porque la verdad luce bastante bien e incluso algunos colores como que toman el color de la habitación así que se vuelve un toque estético o un toque decorativo sin dejar de ser funcional. Nest Hub se controla tocando la pantalla obviamente activando el asistente de Google porque no podría ser una bocina inteligente si no fuera así, además tiene un sonido bastante fuerte, cristalino, puedes escuchar música, puedes ver series, puedes ver Netflix, la verdad es que la experiencia de pronto en ver series pues si es una pantalla pequeñita pero funciona y al final si estás de pronto cocinando y quieres ver alguna serie o escuchar un podcast funciona bastante bastante bien. Ojo, como les comentaba es un dispositivo que se tiene que conectar a la corriente, entonces aquí tenemos el cable que pues aunque es un cable, aquí tiene la entrada, es un cable que no pueden perder por cierto, no le puedes conectar cualquier cosa y aunque es pues digamos relativamente largo, si es algo que tienes que considerar, si lo quieres conectar en alguna zona específica en tu imaginación, en la cocina, en la sala, en tu habitación, porque pues tiene que estar conectado y no es un dispositivo que vaya a estar cargando de un lado a otro, puedes hacerlo si quieres pero más bien es un dispositivo que está diseñado para comunicarse con otros equipos dentro de tu hogar o por qué no tener varios de estos ahí, uno en cada habitación. Y una de las funciones más interesantes de esta bocina está justamente en la cocina y es que Google tiene algunas alianzas con creadores de contenido de recetas, creo que tienen ahí aquí Willy Montt, tienen algunos sitios especiales en los que tú puedes buscar una receta o pedirle al asistente que la busque y te va a mostrar los ingredientes, los pasos y conforme tú vayas diciendo, hey Google, siguiente paso, se irá moviendo poco a poco a tu ritmo y así no tendrás que estar regresando constantemente al teléfono o al lugar en donde tenías la receta, no tendrás que ensuciar nada y estarás más que listo para preparar ese platillo que tenías en mente. Google Nest Hub está disponible en México por un precio de $1,999 pesos, hay dos opciones, está la opción blanca o color gis y está esta versión que es la versión negra como color carbón, le llaman en Estados Unidos y bueno pues ya está disponible, déjenle en los comentarios si les gustaría probarlo, si se ven utilizando este tipo de dispositivos en varias habitaciones de su hogar, creo que más allá de comprarlo como un objeto único, es parte de un ecosistema que podrías conectar a lo mejor si tenías tú ya una home mini o a lo mejor quieres comprar algunas de estas para tenerlas en distintas habitaciones, no lo sé, eso se los dejo a ustedes, ahí que echen a volar la imaginación, déjenle en los comentarios si les gustó, denle like a este vídeo, suscríbanse a 1.0, tenemos muchos contenidos y bueno pues yo me despido, voy a seguir jugando con esta bocinita, hasta luego.